Mi porra mira con gente del pueblo de Aruba a celebrar el Día Nacional, Día de los Himnos y Banderas de una forma grande. En diferentes lugares para nuestro país, yo porra mira a celebrar un hobby, un hobby ameno, con la familia que viene junto, gente de barrio que viene junto, y eso es algo muy bonito. Y yo quiero felicitar al pueblo de Aruba por una bonita celebración, donando el honor de los himnos y las banderas, y el símbolo nacional, algo que nos da un hobby orgulloso de que nos ha demostrado que se haya atrope. Lamentablemente, hay alguna familia que va a celebrar también, y ahora llegan a las casas, no hay que confrontar lo que ha hecho con las casas en la hora de ahorrar. También hay ladrones, hay varios casas, en cierto momento hay una compra donde hace todas 6 casas, en una forma, solo un poco estructurar y organizar, y también hay un atraco en las casas, entre otros, también hay un atraco en las casas, en las casas, en las casas y en las casas. Entonces, aquí hay una cosa que nos da un hobby preocupa, para sobre que vamos a celebrar, y nos estima en nuestro país, y nos da demostrar con orgulloso, nos da, y en el mismo momento, nos da antisociales, nos da un man libre, para hacer así, desde así, no está bien, desde así, no está bien. Aruba merece un manejo, una visión, que brinda la seguridad de nuestro país. Y ya que no es mi que hace la apelación, que hubiera nuestro ministro de Justicia, señor Arthur Dowers, la que fue un sueño, nos no persigue así nada más, el pueblo que no carga más de inseguridad aquí, nos exclama para seguridad, exclama para tranquilidad, y eso es que pierde una pertenencia, ahora que no está mal en la cabeza, y aquí está una situación horrible, injusta. Porque la apelación está a mi que cada ciudadano, aquí no está a caminar con nosotros, Gracias por ver el video.